Y yo sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir, ay, ay Y yo sé por qué Se sintió el hombre más feliz Ya estabas aquí Pudo entender Que eras un pedazo de su piel Tan igual a él, ay, ay Y no olvidarás aquel olor a vida en tu piel Nada más hacer El sol te doró la piel Para que morena fuera Y a una palmada se oyó El canto de una sirena Y yo sé por qué Dos estrellas bajaron para rizar tu pelo Olé, olé, olé Y yo sé por qué Dos coquetas se convirtieron en tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Tan gitana como eras La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso Yo sé por qué Y tu llegada al mundo fue así Te costó salir Yo sé por qué Y se sintió el hombre más feliz Ya estabas aquí Pudo entender Que eras un pedazo de su piel Y tan igual a él Y no olvidarás Aquel olor a vida en tu piel Y nada más nacer Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín Yeah Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín Sí, sí, sí La flor que siempre quiso en su jardín Yeah, yeah, yeah La flor que siempre quiso en su jardín Que sí, que sí La flor que siempre quiso en su jardín Antonio Carmona, que sí La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín No, 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 no La flor que siempre quiso en su jardín